Si vas a mirar de mí, quítame la vida Si vas a mirar de mí, quítame la vida Agua de mis ojos, lagrimita Agua de mis ojos, lagrimita Ábreme las venas, quiero matar mi amor Ábreme las venas, quiero matar mi amor Yo la quiero mirar, ser vencita Yo la quiero mirar, ser vencita Por mucho menos, que me hagan un abrazo para ti, para la más tu gente Siempre escribiendo su video por todo el Perú Y ahí estamos con las primerísimas voces de Oroncon Producciones Yonei